Música Busco una chica como tú Para bailar la cumbia, sí, sí Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú Para bailar la cumbia, sí, sí, sí Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Una dile a mi amor Y por esa noche Que como un día siento yo Y que estoy muriendo de amor Cuéntale todo mi dolor Que lloro todavía las noches Dile que a solas vivo yo Y que estoy muriendo de amor Oh, 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 oh Todo con la mano bien arriba Y nuevamente Con mucho cariño Siento tú que te alejas Junto a mi amorcito Cuéntale que le espero Junto a mi amorcito Suéltame y déjame vivir Me lo dice el Grupo Nectar Suéltame y rompe las cadenas No quiero vivir sin mí He cometido, va a ser sufrido Suéltame, déjame vivir Eres pecadora Mujer pecadora Pero mi corazón Te ama y te adora más Eres pecadora Mujer pecadora Me importa lo que diga el mundo Te amo señora Dice la gente Que no eres señora Dice la gente Que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Ahora sí Esos tus ojitos Lindos hechiceros Esos tus ojitos Esos tus ojitos Lindos hechiceros Esos tus ojitos Mira se parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Mira se parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Junto a mi amor Fuiste mi único amor Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Cumbia Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para ser feliz Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para ser feliz Se ha crecido en mi ventana La cogí con mucho amor Mucho abuelo era uraña Me sentí su protector Ya era mía, ya era mía Amor sincero yo te di Amor sincero yo te di A cambio de nada Cariño bueno te ofrecí Cariño bueno te ofrecí Y tú me engañabas Amor sincero yo te ofrecí Yo lo soy Y no me compadezcas Esas son monedas que no valen nada Y quedan los blancos como quien da plata Nosotros los cholos 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 Nosotros los cholos